Muy buenas tardes. En este 7 de enero ha llegado la noticia. Sidney Poitier, que había nacido en el año 1927, pues nos ha dejado. Ha ido, como siempre digo, al todo, para mí diría que a la nada. Fue el primer afroamericano, el primer negro, que ganó el Oscar por los Lirios del Valle, allá en los años 60, 63, 64. Obtuvo también un Oscar honorífico, otorgado por la Academia de Hollywood, en el 2002. Yo creo que siempre fue un actor muy resultón en sus actuaciones, y la palabra resultón en el sentido más positivo. Yo destacaría, sobre todo, en el calor de la noche, con Rottestager, aquel policía negro en un país, en un estado, digamos, del sur, con todo lo que eso implica, con la imagen del negro, con los ecos de esclavitud, ¿no? Y que te venga todo un inspector de color negro, negro, imaginaros. Juntamente con Rottestager, creo que la película es excelente. Y ya por cuestiones de discurso de toda ella, cuando juntamente con Spencer Tracy y con Catherine Hewitt, adivina quién viene esta noche. Creo que la película, aparte de ser una delicia de comedia, de enredos, pero sobre todo tiene un discurso de moredor. Cuando Spencer Tracy lanza un monólogo ante la mirada enternecedora de Catherine Hewitt, por la que en la vida real había sido su amante, y evidentemente de las otras personas que le rodean, ¿no? Lógicamente, tiene una extensísima filmografía, extensa filmografía. Si vas a Wikipedia, pues contemplas títulos, los títulos aquí los hacen en versión original, pero bueno, tiene escándalo en las aulas, si no recuerdo mal. Tiene una serie de películas de estas emblemáticas, los hijos de la llanura o razas, en fin, está claro, fijaros bien que su carrera empieza en el año 1947 y cinematográficamente se alarga hasta el año 2004. Se cuenta de él, de que es un hombre agnóstico, o se consideraba agnóstico, fue actor, dirigió alguna película, escritor y además diplomático estadounidense. En fin, toda una personalidad, un hombre inteligente, y sus apariciones en público, por ejemplo, allá en los palcos de los Oscars y demás. Un hombre que sabía estar, yo creo, en la pantalla y fuera de la pantalla, tengo la sensación. Visto así, el porte, ¿no? Su lenguaje corporal, su lenguaje precisamente facial, no digamos ya la intensidad cuando hablaba y cuando interpretaba los papeles correspondientes. Y bueno, estamos en lo de siempre, ¿no? Estamos en la partida del séptimo sello, siempre pongo para mí el ejemplo más esclarecedor, que hay un momento que la llamada muerte te hace jaque mate, no sabes ni el día ni la hora, pero siempre nos quedarán sus películas por descontado. Y los que seguimos estando, lo importante es seguir jugando intensamente hasta el final. Y esto no tiene nada que ver con el miedo, ni con situaciones, digamos, macabras, ni obsesivas. No, es una realidad, yo creo que el ser humano debe madurar, debemos madurar. Yo creo que una de las cosas que debemos madurar es a poder hablar y que nunca sea un tabú sin ningún tipo de fatalismo, sino desde la realidad del hecho en que un día te van a hacer jaque y ese jaque será mate. Esperemos que tarde lo suficiente como para poder, en mi caso, seguir disfrutando de las películas, de las series, de la música, de los libros, de las personas que me quieren bien. Y, como no, de mi gato, que lo tenéis ahí, como está, he puesto la calefacción porque tenía frío, me sentía así un poco destemplado, ahí tenéis el perfil, el garbo mirando la calefacción y dice, él, como un tonto no lo es, de vez en cuando se me pone encima, pero en esto, miradlo, 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 a él no va a saltar levantarlo y cantar aquello del león, no, 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 aquella música tan bonita de la película y de la obra musical. Bueno, pues, ahí os dejo. Muchas gracias por vuestra atención, como siempre, y lo de perfecto y pluscuaperfecto, ya sabéis de qué va, por tanto, no hay problema. Hasta pronto, espero, y gracias.